¡Suscríbete al canal! Es una situación muy difícil, pero de presente y de futuro. Y para el futuro, la pregunta más importante es, ¿será la guerra en Venezuela? ¿Cómo? ¿Será la guerra en Venezuela? En Venezuela va a haber paz, pero el mundo debe saber que nuestro país ha sido sometido a largos años de asedio, bloqueo, agresiones. Agresiones políticas, diplomáticas, comunicacionales, campañas internacionales, agresiones económicas, financieras, energéticas, comerciales. Un asedio a través de mecanismos de sanciones, de bloqueo, para tratar de hacerle daño a la sociedad, desestabilizarla y generar un proceso de cambio de régimen. Bueno, nosotros, esto se dice en algunos expertos, este formato de agresión se llama una guerra de carácter no convencional. No es una guerra convencional, sino una guerra de desgaste para tratar de someter a un país como Venezuela. A un cambio de régimen y someterlo y ponerlo de rodillas a los intereses de la élite imperial de los Estados Unidos. Pero para la guerra, ¿está bien usted listo a la guerra? Nosotros, nadie en el mundo puede decir que está listo para la guerra. Nadie. Nosotros estamos listos, te puedo decir, para la paz, para que triunfe la paz. Pero ahora realiza los ejércitos cerca de la frontera de Colombia. ¿Para qué? Para garantizar la soberanía nacional, para garantizar la seguridad de 2.219 kilómetros, del lado de Colombia esos 2.219 kilómetros están en manos de grupos armados, paramilitares, narcotraficantes, durante años. En Colombia ha habido una guerra que ha durado 70 años, desde que mataron a un gran líder del pueblo, llamado Jorge Eliezer Gaitán. Ahí empezó un gran conflicto histórico de toda la sociedad. Ahí comenzó un conflicto armado que se transformó en guerra. Nosotros ayudamos a Colombia a tratar de solventar esto, con la firma de los acuerdos de paz. Pero sencillamente los acuerdos de paz los hicieron trizas, los destruyeron. Y eso tiene un efecto inmediato, inmediato, en la frontera. En la frontera hay grupos delictivos, violentos, de todas las características. Y ahora nosotros recibimos información de inteligencia que coincidía plenamente con las amenazas hechas por el presidente de Colombia, Iván Duque, para generar una escalada para un conflicto armado de Colombia contra Venezuela en todos estos días que están pasando. Por eso yo ordené ejercicios militares que han sido muy exitosos para desplegar todo el sistema de armas, todo el sistema defensivo y garantizar del lado nuestro de la frontera la seguridad, el ejercicio de la soberanía y la paz, han sido muy exitosos. ¿Y este es solo de Colombia o de Estados Unidos también? En la frontera de la parte de Colombia, ¿hay militantes de Colombia o de Estados Unidos también? Estados Unidos tiene siete bases militares dentro de Colombia. Es una vergüenza para nosotros, los latinoamericanos, los suramericanos. Colombia es el país fundado por el libertador Simón Bolívar. Es el país soñado por el precursor de la independencia, Francisco de Miranda. El nombre de Colombia es creación de los libertadores. Y precisamente Colombia cayó en las manos de una oligarquía muy entreguista, muy vendepatria, desde hace muchos años, pudiéramos decir desde hace 200 años. Y sobre todo en los últimos años se ha dado el proceso de desnacionalización, de entrega del territorio de Colombia. Hay siete bases militares desde hace años, apuntando contra Venezuela. Porque los estrategas extremistas, guerreristas de los Estados Unidos, han pensado a Colombia como la base para una escalada de un conflicto armado contra Venezuela. Cosa que nosotros no hemos permitido, ni vamos a permitir. Pero el mundo debe saber que Colombia tiene siete bases militares estadounidenses apuntando a la seguridad y a la paz de toda Sudamérica, pero especialmente contra Venezuela. Una pregunta de pasado. Hace un año los terroristas intentaron matarle con los drones. Y después, ¿fue otras intenciones a asesinar? Asesinato. Después. Correcto. Lamentablemente. El asesinato político, como arma política, ha sido traído a la escena venezolana. Precisamente el 4 de agosto del año pasado, 2018, un ataque con drones explosivos. Fue frustrado por, yo diría, la mano divina, Dios. Porque fue planificado de tal forma que estaba garantizado el asesinato de todas las autoridades políticas, civiles. Entre ellos mi persona, que estábamos en aquel acto militar. Hubiera habido centenares de muertos. Afortunadamente, salimos ilesos. Luego capturamos a todos los autores materiales y parte de los autores intelectuales. Y toda la investigación, los testimonios, los testigos, las declaraciones y las pruebas materiales, apuntan a que este asesinato se planificó en Bogotá, en Colombia. En Bogotá, no en Washington. Y fue consultado con John Bolton. Él es asesor de seguridad. ¿Y en evidencias? ¿Y en evidencias? Hay suficientes elementos en la investigación que apuntan a John Bolton en los Estados Unidos y en Colombia, al gobierno de entonces en Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, quien tuvo la mano metida allí. Tuvo la mano metida. Por Venezuela, Julio Borges, un exdiputado, jefe político de un partido político de oposición ultraderecha en Venezuela, Julio Borges, fue responsable de dar todo el apoyo institucional político dentro de Colombia, todo el apoyo financiero, dirigir el plan para mi asesinato. Eso es muy lamentable. Nosotros hemos tenido y tenemos una oposición extremista, golpista. Y la justicia venezolana ha tenido que actuar para mantener la seguridad y la paz del país y los cuerpos de seguridad. Después de ese intento de asesinato, hemos frustrado otros intentos, que todos han venido desde Colombia, con el visto bueno de Washington. Es muy lamentable que ellos recurran a un recurso verdaderamente criminal, de tratar de asesinar políticamente a un presidente. De Venezuela, la situación en Venezuela ahora, ¿cómo piensan? ¿Está más grave que antes de seis meses o no? Yo creo que estamos en una mejor situación en medio de un combate. Un combate, una batalla permanente. Venezuela tiene un buen nivel de estabilidad política. Tiene un buen nivel de estabilidad social. Y tenemos una batalla económica muy difícil, producto de la persecución financiera, la persecución comercial. Tenemos un bloqueo total desde el punto de vista financiero, comercial, energético. Y hemos tenido que readecuarnos, adaptarnos a las nuevas circunstancias para garantizarle al pueblo el trabajo, sus ingresos, la educación, la salud, la vivienda, la recreación, la alimentación, para garantizarle al pueblo todos sus derechos. Así que creo que estamos en combate, cada vez en mejor situación. Y además, el golpe de estado, ordenado desde la Casa Blanca, ha fracasado. El formato de golpe de estado, de tratar de instaurar un gobierno paralelo, un estado paralelo, en Venezuela, violando la constitución, fracasó de punto a punto. Lo dicen todas las encuestas. El gobierno bolivariano que yo presido tiene un nivel de apoyo muy importante en la población. Y la persona que trataron de imponer como autoproclamado presidente, tiene el rechazo prácticamente hoy por hoy de toda la sociedad. No lograron instaurar un gobierno paralelo. No lograron derrocar el gobierno. Así que ellos están en fase de derrota y nosotros estamos en fase de combate, de avance, de estabilización, en medio de una situación muy dura. Porque contra Venezuela está actuando nada más y nada menos que el imperio más poderoso que existe sobre la tierra, el imperio de los Estados Unidos. Usted dijo que en los próximos meses podrían ser las elecciones a Asamblea Nacional. ¿Cuándo? Bueno, hay que esperar que la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, desde el punto de vista técnico, fijen el tiempo electoral. Nosotros hemos tenido, debe saber el mundo, en 20 años de revolución hemos tenido 25 elecciones. Para elegir presidente, para renovar el parlamento, para renovar los gobernadores de todas las regiones del país, para renovar los alcaldes de todos los municipios del país. Elecciones para consultar. En Venezuela se hizo la primera elección de referéndum revocatorio para un presidente en el año 2004. De la historia del mundo. Hemos tenido 25 elecciones, de las cuales nuestra fuerza hemos ganado 23 elecciones. Con votos, con soberanía popular. Ahora, el próximo año, cumpliendo lo que es el cronograma constitucional, corresponde renovar el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional. Y esperemos que... ¿El año que viene? ¿Qué mes? Esperemos. Yo realmente no pudiera hoy afirmarte qué mes. Esperemos. Cuando es convocada, se acaba de instalar una mesa de diálogo nacional. Y esa mesa de diálogo nacional seguramente va a tener una gran influencia para lo que es la fijación de esa fecha. Esperemos. Lo que sí te puedo decir desde ya, que Venezuela va a tener sus elecciones parlamentarias, vamos a participar. Y todas las encuestas hoy afirman que nuestra fuerza política y nuestros partidos vamos a ganar la elección de la Asamblea Nacional y vamos a recuperar esa mayoría tan necesaria para la estabilidad política del país. ¿Juan Guaidó y su partido podrían participar en estas elecciones? Aquí pueden participar todos los partidos políticos, todo el liderazgo político que existe en el país. Como siempre, participarán, no participarán. Lo que sí te digo es que desde ya puedo yo alertar a la opinión pública internacional que el gobierno actual de los Estados Unidos en su política extremista, en su guerra de carácter no convencional contra Venezuela, ya está pensando en sabotear las elecciones parlamentarias. ¿Y tú sabes por qué? Porque ellos saben que no la pueden ganar, al igual que la elección presidencial del 20 de mayo del 2018. Así que yo pudiera hoy adelantarte, ya en este mes de septiembre, ya tenemos información de que el gobierno extremista de Donald Trump, en su guerra de carácter no convencional contra Venezuela, pretende enfilar contra las elecciones parlamentarias el próximo año para tratar de sabotearla. Pero si la oposición ganará, reacepterá, recorrerá los resultados. Siempre, para muestra un botón, las elecciones de diciembre del 2015, para el Parlamento, para la Asamblea Nacional, las ganó las fuerzas políticas de la oposición, y apenas el Consejo Nacional Electoral dio el boletín del triunfo electoral de la oposición, yo salí al minuto a decir, reconozco la victoria de la oposición, hemos sido derrotados, llamo a todo el país a aceptar los resultados. Nosotros siempre actuamos con respeto a la constitución con nobleza. Cuando ganamos, ganamos. Y cuando nos ha tocado perder, salimos de primero a reconocer el triunfo de nuestros adversarios. De sanciones. Para terminar esta, como usted le llama, guerra económica, ¿aceptió usted los negocios con Trump si los Estados Unidos les ofreció? ¿Aceptaría usted los negocios con Trump? Claro que sí. Si el presidente de Estados, Donald Trump, algún día decidiera rectificar la política equivocada que heredó de Barack Obama, de hacerle la guerra a Venezuela, yo estaría a iniciar un proceso de conversaciones, de diálogos, de negociaciones, para tratar de establecer una relación de respeto, de respeto en primer lugar, entre el gobierno de Estados Unidos y el poder de Estados Unidos y el gobierno y el poder de Venezuela. De regularización de las relaciones. Yo sí creo que al presidente Donald Trump lo llevaron a una política nefasta que ha fracasado, ha sido derrotada en toda su forma y magnitud, y que ya ha llegado el momento de reflexionar y dejar de hacerle daño a Venezuela, dejar de hacerle daño a Venezuela, y de establecer relaciones de altura, de respeto, de cooperación, en todas las materias, en la materia financiera, comercial, petrolera, política, diplomática. Nosotros estamos preparados siempre para eso. Siempre, siempre. Lo dijo el comandante Hugo Chávez. Nuestro líder, nuestro jefe histórico, siempre lo afirmó frente a los gobernantes de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que cambiar su política hacia América Latina y el Caribe. Y tiene que llegar el momento en que se inicie una nueva era de relaciones de respeto, de cooperación, donde América Latina y el Caribe tomemos nuestro propio camino al desarrollo y tengamos relaciones de cooperación permanente con el bloque de poder que significan los Estados Unidos en el hemisferio y en el mundo. Y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿va a tener los negocios en próximos meses? Con Rusia hemos nosotros gestado una relación de carácter histórico, de confianza mutua entre los líderes. Primero, entre el comandante Hugo Chávez, que refundó las relaciones con Rusia, y el líder de Rusia, el presidente Vladimir Putin. Yo tengo excelentes relaciones de comunicación permanente. Entrevistas nos hemos encontrado en un sinnúmero de oportunidades en Moscú, en otros eventos internacionales. Intercambiamos cartas permanentemente con visiones compartidas sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales. Nos comunicamos por teléfono. Y seguramente en los próximos días y semanas vamos a seguir avanzando en las relaciones. Rusia ha dado un respaldo definitivo, sólido, con su liderazgo mundial, a la defensa de la soberanía y el derecho a la paz de Venezuela. Y yo agradezco a Rusia, a todo el pueblo de Rusia, su comprensión, su solidaridad con Venezuela. Y agradezco al presidente Vladimir Putin por su valentía, por su claridad, en la defensa del derecho internacional, y porque las relaciones de Rusia y Venezuela vayan hacia un estado superior, de florecimiento de la cooperación en todas las dimensiones de la vida de los dos países. ¿Les necesita alguna ayuda de Rusia? Rusia siempre nos ha ayudado. ¿Cómo? Rusia ha sido, en los últimos años, un apoyo fundamental en varias áreas. Primero, en lo que es la cooperación técnica-militar. Tenemos extraordinarias relaciones en el marco de la cooperación militar para la paz. En materia energética, tenemos excelente relación entre nuestras espesas petroleras y gasíferas. En materia comercial también, ha habido un florecimiento del comercio venezolano-ruso. En materia cultural, diplomática, política. Rusia hoy por hoy es una de las grandes potencias del nuevo mundo. Nosotros creemos en un mundo multipolar, multicéntrico, con varios polos de poder. Nosotros manejamos el concepto geopolítico del libertador Simón Bolívar, de lograr el equilibrio del universo. Hace 200 años, el libertador, adelantado como era en su era histórica, puso un concepto que nosotros hemos retomado, el logro del equilibrio del universo. Hoy lo llamamos el mundo multipolar, el mundo multicéntrico. Los chinos lo llaman una comunidad, la humanidad como una comunidad de destino común. Nosotros creemos en un mundo donde podamos existir las grandes potencias, los países pequeños, los países grandes, donde haya varios centros y polos de poder político, económico, comercial, energético, cultural, militar, y donde no haya una nación hegemónica y se acaben los hegemonismos. Nosotros soñamos con ese mundo. Creemos que ese mundo ya nació y que hay una gran pugna hoy entre los que tenemos una visión de un mundo nuevo, de paz, de cooperación, multicéntrico, multipolar, la humanidad como comunidad de destino común y los que tienen una visión vieja, antigua, equivocada, de un mundo donde un solo poder se ejerza con el hegemonismo y el imperialismo. No creemos en el mundo de los imperios ni de los colonialismos. Pero, no sé, puede ser, les necesite la ayuda humanitaria de Rusia. Somos aquí por dos semanas. En Venezuela hay una lucha permanente por la justicia y la igualdad. Una lucha contra la pobreza y la miseria. Y afortunadamente, en medio del asedio económico, del bloqueo, hemos logrado mantener los niveles de lucha contra la pobreza y la miseria. Hemos logrado mantener la asistencia del pueblo. Nosotros tenemos un programa que es único en el mundo. Nosotros le llevamos el mercado mensual a seis millones de hogares. Esto es único en el mundo. Y es un programa que nació al calor de la guerra económica, contra el sabotaje económico. Seis millones de hogares reciben. Tenemos un programa especial, que llamamos el plan alimentario de proteína animal, para llevar la proteína animal a esos seis millones de hogares también. Tenemos un programa especial para proteger a la familia venezolana. Porque estamos siendo sometidos a una guerra infernal. Así que en Venezuela hay un combate permanente por la justicia, por la igualdad social, por la distribución equitativa de la riqueza, dentro de un modelo de socialismo del siglo XXI. Lo llamamos el socialismo bolivariano. Y en ese modelo nosotros seguimos combatiendo y avanzando todo lo que podamos en medio de las difíciles circunstancias. Pero, su opinión, la pregunta... Entonces, su opinión, ¿cómo va a vencer cuando la papa costa un dólar y la gente gana como diez dólares? Ya te lo expliqué. Nosotros tenemos un programa de protección del empleo, de protección del ingreso. Un programa especial llamado Carné de la Patria, que protegemos a más de seis millones de familias. Y tenemos un programa llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción, para proteger el alimento directo a seis millones de hogares. Y que la gente pueda tener acceso a la satisfacción de sus necesidades, a sus alimentos, por la vía de este programa y por la vía del mercado en la calle. Es un programa que combina la protección directa con el acceso del pueblo a los bienes y servicios en el mercado. Así que, tú puedes salir a la calle, puedes entrevistar a cualquier familia en cualquier lugar, y verás como el pueblo venezolano enfrenta esta guerra de carácter no convencional con mucha dignidad, pero también con la protección y el apoyo de un gobierno que no deja huérfano a su pueblo. La pregunta última. En seis meses, si volveremos, ¿la situación será mejor o no? Siempre será mejor. Siempre avanzaremos. No nos queda opción, inclusive. Porque es nuestra patria. Hay otros pueblos que han enfrentado situaciones más terribles que nosotros. Rusia tuvo que enfrentar una situación terrible en los años 40, 41, 42, cuando fue invadida por un régimen de horror, un nazifascismo. ¿Y cuánta lucha dio el pueblo ruso? ¿Y por qué lo dio la llamada guerra patria? ¿Por qué el pueblo ruso asumió los sacrificios de la llamada gran guerra patria? Porque fue fuerte. Por amor a su tierra, a su historia, a su derecho a la vida. ¿Era una opción rendirse frente al nazifascismo? No. Claro, fueron situaciones terribles, incomparables con las que estamos viviendo los venezolanos. Pero para nosotros no es una opción ni ser derrotados, ni rendirnos. La única opción es avanzar y ten la seguridad que nosotros vamos a avanzar. Señor Presidente, gracias. Gracias a ti. Gracias. Que viva Rusia. Gracias. Que viva Venezuela también. Programa especial. Programa especial. La application. Hola. ¡Viva Venezuela! Sus mierda. Cuarto de 오� declaring.